Denuncias por el exceso de sonido en actividades como karaokes realizadas en negocios comerciales, por ejemplo, fueron atendidas por el Ministerio de Salud en el 2017 en Pérez Celedón. En el año se atendieron unas 40 quejas y la mayoría se presentaron en los últimos dos meses del año, ya que solo en noviembre y diciembre se registraron 15. Hemos atendido múltiples denuncias, te dije, por ruidos por karaokes y por exceso de huya en bares y restaurantes. Piscinas, lugares turísticos y básicamente ese es el grueso, pero la gente ha denunciado aquí todo, hasta hemos atendido denuncias por el ruido que ocasionan las bandas de las escuelas, ensayando para los desfiles del 15 de diciembre y también hemos atendido denuncias y desgraciadamente hemos tenido que prohibir actividades en gimnasios escolares. Para ello practican las mediciones sin previo aviso. Porque practicamos la medición en la casa del denunciante y sobrepasa muchísimo los decibeles permitidos, entonces tenemos que ordenar que se detenga la realización de actividades en el gimnasio o de lo contrario proceder a elaborar un plan de confinamiento de ruidos. Y esto vale la pena decir, se debe en gran parte a la falta de planificación en el desarrollo, cuando construimos o desarrollamos actividades o negocios y no pensamos en las personas que tenemos a la par, que nuestra actividad le va a poder causar un daño a la salud, un daño a su bienestar y al estar tranquilo en su propio hogar. En cuanto a las denuncias por el ruido en las casas, no las atienden, a menos de que se lleve a cabo un proceso legal y sea solicitado por los tribunales de justicia. Nosotros en algunas ocasiones hemos participado, pero cuando este tipo de denuncias han llegado al juzgado de violencia doméstica por afectación de un menor o de un adulto mayor y el juez me ordena practicar la medición, pero de oficio no lo hacemos. Nosotros atendemos las denuncias, te repito, por contaminación sónica contra establecimientos o industrias. Generalmente hemos atendido, por ejemplo, contra establecimientos como fábricas, fábricas de hielo, cosas de ese tipo que tienen máquinas que hacen ruido a todo momento. Hemos atendido denuncias por el ruido que genera un generador de electricidad de un supermercado X. Para atender las denuncias se cuenta con un sonómetro para llevar a cabo los estudios de medición. Nosotros tenemos sonómetros, tenemos uno para nosotros, para el área, está recién calibrado, todos los años se le renueva la calibración, es un aparato de muy alta calidad, los técnicos están capacitados y nosotros pues lo hacemos, hacemos el estudio de medición sónica de acuerdo a un reglamento, existe un reglamento que indica cómo debe hacerse, quién debe estar, a quién se debe avisar, a quién no. Entonces, en resumen, se hacen parejas, salen dos funcionarios de este ministerio y la medición se practica sin previo aviso a los responsables del establecimiento que son, digamos, que son los que supuestamente están realizando la contaminación sónica. Se practica el estudio y una vez con los resultados se contraponen con una tabla que está en otro reglamento que es la que indica los límites permitidos de acuerdo al horario y de acuerdo a la zona, si es residencial, industrial o comercial. En el Ministerio de Salud hay un reglamento para el control por contaminación por ruido.